Este sábado 15 de febrero a partir de las 6 de la tarde se llevará a cabo el tope nocturno en Palmar Norte. La actividad es organizada por la Asociación Procementerio de la localidad. Invitamos a todos los caballistas del país este sábado 15 de febrero que nos acompañen en un tope nocturno que vamos a tener. Vamos a empezar a escribir a partir de la mañana, del sábado, todo el día. Y arrancamos a las 6 de la tarde por las calles de Palmar Norte con el fin de traer nuevos recursos o nuevos fondos para seguir haciendo los proyectos que hemos venido haciendo. Los fondos que se recauden serán para la continuación de una tapia perimetral alrededor del cementerio y otras obras para el bellecimiento de este camposanto. Este cementerio lo tomamos hace ya más de 5 años, totalmente abandonado. Hoy día tiene electricidad, tiene una capilla nueva, tiene una bodega, tiene un osario común bien organizado. Tenemos aceras internas en Piedrita Quinta. La idea es hacer las aceras nuevas en cemento, hacer la tapia perimetral, hacer las aceras externas, hacer parqueo externo. Y bueno, muchos proyectos que tenemos por ahí, porque también hace poco terminamos un proyecto de circuito cerrado o cámaras de vigilancia, las 24 horas. Pero nos hacen falta mucho más cámaras para tener mejor vigilancia. Y otros proyectos que tenemos en mente como la electrificación por medio de paneles eléctricos. Y para todo esto necesitamos recursos y no son suficientes los que estamos teniendo, entonces queremos trabajar para eso. Entonces invitamos muy cordialmente a todos los caballistas del país que vengan, nos colaboren y nos ayuden a desarrollar este proyecto. Desde el año 2014 se rescató el cementerio, que se encontraba en total abandono. Ahora cuenta con iluminación, agua potable, cámaras de vigilancia y una bodega. Por lo que si usted no tiene caballo también puede inscribirse y participar en alimentación, refrigerio y rifas que se llevarán a cabo en la actividad. Para más información pueden llamar a los números telefónicos 87 23 04 57 o al 89 83 66 81.